El duque regresa a casa, capítulo 1 de Bárbara Cartlán, 1875. Y a mi único sobreviviente, mi hija Ilina, le dejo las joyas del Nisam de la India. La voz que leía los documentos enmudeció y el señor Wicker, el abogado consejero, colocó los documentos legales sobre la mesa. Lady Ilina Buri se le quedó mirando tan sorprendida que sus grandes ojos parecieron ocupar todo su rostro. —¿Es eso todo? —preguntó con voz trémula. El señor Wicker apenas se atrevía a sostener su mirada. —Me temo, Lady Ilina, que su padre modificó su testamento un año antes de morir. Entonces discutí con él, esperando que se tratara de un capricho pasajero, pero, como usted sabe, poco después se puso muy intransigente. —Sólo las joyas del Nisam —repitió Lady Ilina con voz muy baja— y luego, sin poder contenerse. Las palabras brotaron de sus labios. —Me odiaba. Empezó a odiarme desde el momento en que David murió. Debí suponer que ocurriría algo semejante. —Aunque no puedo creer —contestó el señor Wicker— que su padre la odiara. Debo decir con toda franqueza que, desde el instante en que murió su hermano, el cerebro de su padre dejó de funcionar normalmente. —Ilina asintió con la cabeza. Era verdad. Su padre se había sentido tan desdichado desde que su único hijo y heredero fue asesinado en Egipto, en una escaramuza entre tropas británicas y un grupo de rebeldes nativos, que nunca volvió a ser el de antes. Sin embargo, le costaba trabajo creer que su padre le hubiera dejado, como única herencia, un tesoro de cuya existencia nadie estaba seguro. Las collas del Nisam constituían una leyenda en la familia Buri, y cuando ella y su hermano David eran niños, se habían divertido buscándolas en la enorme mansión. Lo único que se sabía con certeza era que, en el año de 1805, el marqués de Buri, al regresar de la India, donde había servido bajo las órdenes de Sir Arthur Willesley, había traído consigo una fabulosa colección de joyas, que le obsequió el Nisam de Hyderabad. La historia relataba que el marqués había salvado la vida del Nisam, quien lo recompensó con enormes diamantes de sus propias minas, así como esmeraldas, rubíes y zafiros, y largos hilos de perlas que valían una fortuna. El marqués, quien más tarde heredaría el título de segundo duque de Tedbury, era un hombre rico y le había dado las joyas a su esposa, para que las guardara hasta que terminara la guerra. Cuando, en 1812, murió su padre y heredó el título, puso en orden los asuntos concernientes a sus propiedades, y deseó unirse al duque de Wellington, quien estaba invadiendo Francia. El gran duque lo recibió con los brazos abiertos, pero, por desdicha, el duque de Tedbury murió en la batalla de Waterloo. La generación siguiente tuvo por primera vez noticias de las joyas, cuando encontró una carta que guardaba la duquesa. El duque había escrito, Si yo no hubiera escondido las joyas del Nisam de forma tal que ningún extraño podría encontrarlas jamás, me habría preocupado mucho, mi adorada esposa, que vivieras temerosa de los asaltantes y los ladrones. Pero ten mucho cuidado de no mencionar dónde se encuentran, delante de ninguno de nuestros sirvientes. Porque, aunque han estado en la casa durante mucho tiempo, la codicia puede a veces más que la lealtad y, como ambos sabemos, ese tesoro vale una fortuna. La carta proseguía con una descripción de sus actividades como soldado, y no mencionaba, como tampoco lo hizo, ninguna de las otras que dirigió a su esposa. El lugar donde se encontraban escondidas las joyas. La duquesa murió poco tiempo después que su esposo. Dicen que de tristeza, pero o no tuvo tiempo o no deseaba revelar a nadie el escondite de aquel tesoro. La historia había interesado a los hijos de los siguientes duques, y no fueron una excepción Iliana y su hermano. Muchas veces en un día lluvioso, David le había dicho, Hoy iremos a buscar el tesoro, y te apuesto dos caramelos, a que primero encontraremos los diamantes, y después el resto de las joyas. Pronunciaba esas palabras con tanto aplomo que Iliana lo creía ciegamente, pero al final del día se convertía en la propietaria de los caramelos, y el tesoro seguía sin aparecer. Ahora, mirando angustiada al señor Wicker, recordó que, a pesar de la gran extensión de la abadía de los Tedbury, habían buscado en todas las grietas y escondrijos, desde el desván hasta el sótano, a través de los años. Había empezado a sospechar, desde mucho tiempo atrás, que las joyas no habían existido nunca, o que se encontraban ya en manos de algún ladrón. El hecho de que su padre, a quien había tratado de amar, no le hubiera dejado nada más en su testamento, le parecía no sólo insultante, sino una forma de repetirle, con su acostumbrada crueldad, lo mucho que resentía haber perdido a su heridero. ¿Por qué no fuiste hombre? Le había preguntado ir a Kondo después de la muerte de David. Después, en un tono diferente, había gritado. Debo casarme. No soy demasiado viejo para tener otro hijo. Búscame una esposa. ¡Demonios! Debe haber alguna mujer que me acepte. Su invalidez, que lo confinaba al lecho, habría... Inspirado lástima si él no hubiera tenido un carácter tan insoportable. Era tan cruel que Ilina deseó muchas veces estar muerta como su hermano. Su padre, el quinto duque de Tedbury, había vivido su vida plenamente, restringido tan sólo por la escasez de dinero. Cuando una caída de su caballo lo dejó paralizado casi por completo, incapaz de moverse sin ayuda, lanzó improperios contra su destino. La vida se le hizo tan intolerable que sólo encontraba consuelo en la bebida, apurándola asiduamente hasta que se le desfiguraron los dedos por la gota. El alcohol, sin embargo, no lo ponía alegre, sino más agresivo, y como Ilina era la única persona que podía estar a su lado y tolerar su comportamiento, se encontró de pronto llevando una vida tan triste que, aunque no se atrevía a reconocerlo ni siquiera para sí misma, la muerte de su padre fue un piadoso alivio. Y ahora, más allá de la muerte, su sombra seguía proyectándose para herirla. Con la confianza que le daba él haber conocido durante toda su vida al canoso abogado, le preguntó después de un momento, ¿qué puedo hacer, señor Wicker? He pasado la noche en vela haciéndome esa misma pregunta, Lady Ilina, contestó él, y si he de ser sincero, todavía no he encontrado la respuesta. Ilina se puso de pie y fue hacia la ventana, mirando sin ver los viejos robles del parque, el descuidado jardín y los pocos cisnes que nadaban en el lago. La luz del sol se reflejaba sobre su cabello, y el señor Wicker pensó, como tantas otras veces, que era una de las jóvenes más encantadoras que había conocido. Su vestido, desgastado y pasado de moda, no podía ocultar las juveniles curvas ni la elegancia de su porte. El señor Wicker recordó que ella cumpliría muy pronto veintiún años, y que prácticamente no había tenido contacto con el mundo exterior, ya que había pasado los últimos dos años atada al hecho de un enfermo. Titubeante, aventuró una sugerencia. No tiene alguna pariente con quien pueda vivir. Ilina volvió el rostro hacia él. ¿Con quién? preguntó. Sabe bien que papá se peleó con todos nuestros parientes. Le disgustaban desde antes que David muriera, y después no quiso saber nada de ellos. Sin embargo, la sangre siempre llama. Ilina suspiró. ¿Cómo sería mi vida si impusiera mi presencia a un primo lejano, sin poder pagar siquiera el bocado que me llevara a la boca? El señor Wicker apretó los labios. Estoy de acuerdo con usted en que es una situación intolerable. Solo quisiera poder hacer algo. Todo lo que se encuentra en esta casa y en todas las tierras son bienes inalienables, y no podré disponer de ellos. Dijo Ilina como hablando consigo misma. Y lo único que puedo llamar mío son unos cuantos muebles que pertenecieron a mi madre. El señor Wicker conocía esta situación, pero se atrevió a sugerir. Hay algo que podría ayudarla, aunque desde luego no es mucho. ¿Qué es? Mis socios y yo vendimos una cabaña que se encontraba en el límite de sus tierras hace cosa de un año, explicó el señor Wicker. Yo sabía que usted había gastado una parte del dinero que su madre le dejó en cosas necesarias para la casa. Ilina escuchaba atentamente y él prosiguió. Como conocíamos esa cruel cláusula en el testamento de su padre, apartamos 50 libras esterlinas de la cantidad que recibimos por la cabaña, porque consideramos que esa suma le pertenecía. Puede disponer de ella. Cuando lo crea necesario. Ilina sonrió al contestar. Es usted muy amable, señor Wicker, y le agradezco mucho esas 50 libras. Es casi lo que me costó reponer la antigua estufa cuando se quemó, y papá rehusó comprar una nueva. Suspiró antes de continuar. El resto del dinero que, como usted sabe, no llegaba ni a 100 libras, se gastó en alimentos, en ropa y obras de caridad. Aunque lamento decir que lo que se gastó en este último concepto fue muy poco. Una leve sonrisa se dibujó en los labios. En sus labios se insinuaron dos hoyuelos en sus mejillas. Se dirigió hacia el abogado, mientras decía. Así que tengo 50 libras y, por supuesto, a Pegaso. Es mío y nadie puede reclamarlo. El señor Wicker sabía que Pegaso era el caballo que tanto adoraba, y que su hermano David le había obsequiado como regalo de cumpleaños, antes de partir para no regresar jamás. Entonces era solo un potrillo, pero Ilina lo había criado con amor, y el animal la seguía a todas partes, y acudía a su llamado como lo hubiera hecho un niño o un perro. Ilina se sentó frente al abogado y le preguntó. ¿Qué podré hacer? ¿Debo montar a Pegaso y partir con mis 50 libras a buscar fortuna, o permanecer aquí, a esperar la misericordia del nuevo duque? El tono de su voz denotaba con claridad lo desagradable que le parecía aquella idea. Estoy seguro de que su señoría sabrá cumplir con su deber, replicó el señor Wicker. Su deber. El deber, exclamó Ilina. Sé con exactitud lo que eso significa. Caridad cristiana. Pero condicionada a mi sumisión y a que le esté eternamente agradecida por cada mendrugo que me conceda. Hablaba con tal vehemencia que el señor Wicker rió al contestar. No, Lady Ilina, no creo que la situación sea tan seria. Después de todo, no conocemos al nuevo duque, y puede que sea un hombre encantador. Esa no es la impresión que papá tenía de él, respondió Lady Ilina. Siempre odió al padre del nuevo duque, y se refería a él como a mi perverso primo. Escuché a su señoría referirse a él de esa manera, pero nunca tuve suficiente valor para preguntarle la razón de ese apelativo. Es algo muy simple, replicó Ilina, porque le cobro un precio muy elevado por un caballo que mi padre le compró. Y porque sospechaba, aunque no tenía pruebas, que hacía trampa al jugar a las cartas. Suspiró antes de añadir. Ya sabe cómo era papá cuando se le metía una idea en la cabeza. Lo sé muy bien, convino el señor Wicker. Y sé que su señoría y el señor Roland Burry no se profesaba ningún afecto. Papá siempre decía que de tal palo tal astilla, y que su hijo Sheridan era tan malvado y desagradable como su padre. Nunca conoció a su primo Sheridan. Como se imaginará, mi padre nunca permitió que el primo Roland pusiera un pie en esta casa. Y como medía a su hijo con la misma vara, él también estaba proscrito. Eso ocurrió hace mucho tiempo, repuso el señor Wicker, tratando de consolarla. Después de todo, el viejo duque murió hace muchos años. Y su hijo debe tener ahora treinta y cuatro o treinta y cinco años. Lo sé, pero el primo Sheridan ha vivido en el extranjero tanto tiempo que dudo que entienda nuestras costumbres o los requerimientos ingleses. Por el tono con que pronunció estas palabras, el señor Wicker comprendió que estaba preocupada por las tierras, por los empleados pensionados y por las pocas personas que estaban a su servicio y que eran ya demasiado viejas para trabajar. Estoy seguro de que su señoría será generoso, aventuró el señor Wicker, con la esperanza de que sus palabras fueran una profecía. Y si está tan corto de dinero como yo, preguntó Ilina. Sé que su padre no era un hombre rico y que el primo Sheridan se fue al extranjero porque no podía llevar en Londres la vida alegre que le hubiera gustado. El señor Wicker no respondió. Pensaba que se requeriría de una gran fortuna para restaurar la abadía y devolverle sus pasadas glorias. Originalmente fue un monasterio hasta la época de Enrique VIII, y los sucesivos dueños la habían ampliado y remodelado, de modo que ya era difícil adivinar que una vez había sido un lugar santificado. A pesar de todo, a Ilina le parecía advertir una atmósfera sagrada en la capilla y en los claustros que se habían preservado. El primer duque había empleado al arquitecto más famoso de su tiempo para rehacer la mansión y su apariencia para la ciega era muy impresionante. Aunque detrás de la gran fachada las distintas salas de la mansión pertenecían a la época de la reina Ana, de Carlos II y aún de la reina Isabel, Ilina pensaba que era muy bella y diferente a los hogares ancestrales de otros nobles. Pese a las dificultades y de los desdichados años que pasó con su padre enfermo, siempre pensó que la abadía era un refugio para ella y que, mientras estuviera bajo su techo, nada grave podía sucederle. Pero ahora, al recordar que un extraño había heredado esa propiedad y que vendría a ocupar el lugar de su padre, todos sus secretos e instintos se revelaron ante la idea de tener que pedirle que la mantuviera. ¿Qué podría hacer? Se preguntó desesperada y comprendió que el señor Wicker se hacía la misma pregunta. En voz alta dijo, tendré que buscarme un empleo. Eso es imposible. ¿Por qué? Podría darle un buen número de razones, respondió el señor Wicker. La primera, que usted es la hija de un duque y la segunda, que es demasiado hermosa para ganarse la vida. ¿Sería peligroso intentarlo? Peligroso, preguntó Ilina. Supongo que está pensando que los hombres me perseguirían o me ofenderán. Por supuesto, contestó el señor Wicker, y sabe muy bien que si su madre viviera ya habría sido presentada a la reina y hubiera pasado una temporada en Londres y, sin duda alguna, ya estaría casada. Ilina rió con una risa musical que recordaba el trino de un pájaro. Oh, señor Wicker, es usted tan romántico. Pero aunque mamá hubiera vivido, dudo que hubiéramos tenido suficiente dinero para pasar una temporada de fiestas en Londres. ¿Y si hay solteros elegibles en esta parte del mundo? Todavía no los he encontrado. No ha tenido oportunidad. Como esa aseveración era una verdad irrefutable, Ilina no la discutió. Recordó su desesperanza, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, atendiendo a un enfermo quejoso y gruñón que rehusaba a recibir visitas. Su padre siempre había tenido un carácter pendenciero, y después del accidente que sufrió le horrorizaba la idea de que lo compadecieran, y por ello no permitía que nadie lo viera en el estado en que se encontraba. Al rememorar esos días solo venía a su memoria, la figura del doctor y la del señor Wicker y, ocasionalmente, uno que otro granjero que pasaba a saludarla. Fue un periodo muy deprimente, comentó con franqueza. Pero no creo que estaría mejor si tuviera que vivir en una de las cabañas en la aldea. 50 libras. No me durarán para siempre, y también tengo que alimentar a Pegaso. La ansiedad en su voz, cuando mencionó su caballo era evidente, y el señor Wicker contestó. Sí, por supuesto, no debemos olvidarnos de Pegaso. Como si acabara de tomar una decisión, se inclinó hacia ella para decirle. Creo, Lady Ilina, que lo único que puede hacer es permanecer aquí, y como no hay nadie más que pueda administrar la casa y las propiedades, estoy seguro de que le será de gran utilidad al nuevo duque. Lo dudo, contestó Ilina. Y si él es como todos los demás, se portará como una escobita nueva, queriendo barrer con todo lo viejo. Lo último que necesitará es a alguien como yo, colgada a sus espaldas, diciéndole cómo se hacían las cosas en los buenos tiempos. El abogado consejero no contestó, y después de un momento ella comentó. Me temo que no hay otra alternativa. O la hay. Me temo que no, y francamente, Lady Ilina no puede vivir sola, como ya se habrá dado cuenta. Cumpliré veintiún años dentro de un mes. Aún a esa edad tan madura, repuso el señor Wicker sonriendo. No puede vivir sola, ni, como sugirió, trabajar para ganarse la vida. Es ridículo, no cree, observó Ilina, que, aunque tengo una buena educación y, sin parecer vanidosa, una cultura bastante amplia, no pueda ganarme la vida con mis conocimientos. No se supone que una dama tenga que ganarse la vida. Sé que las damas disfrutan tocando el piano, dibujando o atendiendo a sus amigos. Pero esos placeres son un lujo que no puedo darme. El señor Wicker suspiró. Me temo que tendrá que pedirle al nuevo duque que vele por usted. Después de todo, es el deber del cabeza de familia. Ilina lo miró sorprendida. La verdad es que no he pensado en él como el cabeza de familia. Será posible que, cuando llegue, los primos y otros parientes que no he visto en años se reúnan alrededor de él y demanden ayuda monetaria. De ser así, espero que posea una cuantiosa fortuna, repuso el señor Wicker con cinismo. Ilina se levantó de un salto de la silla en que estaba sentada. No lo haré, exclamó. No soportaría ser una carga para nadie, y mucho menos para alguien a quien papá odiaba. A su mente llegaban las palabras de su padre, vociferando desde su lecho. ¿Te das cuenta de que el hijo de Roland reinará aquí, en mi lugar, y que él es tan perverso como su padre? Detesto a Roland. Siempre hacía trampas cuando estudiábamos en Eton. No me sorprendería que estuviera mezclado en la muerte de David. Por favor, papá, había suplicado Ilina. No debes decir esas cosas. Sabes que no son ciertas. Lo odio, los odio a los dos, había gritado su padre. Y ese maldito hijo suyo que anda escondiéndose en el lugar más apartado del mundo, para fumar opio, llevará mi corona. Como su padre no había usado su corona desde hacía más de diez años, Ilina no podía entender por qué lo perturbaba esa idea. Pero lo repetía, una y otra vez, dando por sentado que Sheridan Buri, por haber vivido en el este, fumaba opio y se entregaba a los más inconfesables placeres. Cuando su padre lanzaba estas imprecaciones, una y otra vez, era imposible no hacerse a la idea de una persona pervertida y horrible en todos los sentidos. Ilina se repetía que aquella era una idea tonta y sin fundamento, pero no podía reprimir su temor al preguntarse cómo sería el nuevo duque. Cuando los doctores le aseguraron que su padre no viviría muchos meses más, Ilina le había escrito para pedirle que regresara a Inglaterra. Había sido muy difícil localizarlo, pero al fin el señor Wicker se había puesto en contacto con un banco cercano a la casa donde vivía su padre, que le había dado la dirección de Sheridan en la India. Ilina explicaba en su carta que su padre se estaba muriendo y, como Sheridan era el heredero del ducado, sería prudente que regresara a casa. Le había escrito de una manera simple y, según creyó, en un tono agradable. Como había hecho un gran esfuerzo por imprimir a su carta la mayor cortesía y amabilidad, le molestó que Sheridan Buri no hubiera contestado ni accedido a su sugerencia de regresar. Como había hecho un gran esfuerzo, como había dirigido la carta a través del banco, era difícil que no la hubiera recibido. Sería posible que a él no le interesara su futuro. Desde que se había abierto el canal de Suez, ya no se necesitaban tres meses para llegar a las Indias, a la India, y un barco podía llegar desde Bombay hasta Inglaterra en sólo 20 días. Su padre había vivido seis meses más de lo que diagnosticaron los doctores. Y ahora, tres semanas después del funeral, el nuevo duque no daba aún señales de vida. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.